Hola a todos, ¿cómo andan? Acá nos volvemos a encontrar en un nuevo programa de Cocktail Mood. Hoy les traigo el cóctel Whisky Sur, de un clásico del cine con una de las mujeres más bellas como protagonista. La tentación vive arriba con Marilyn Monroe. Vamos a ver el trago en la escena y a la vuelta lo preparamos para que lo puedas probar en tu casa. Lo único que sé es que no quiero casarme, al menos por ahora. ¿Casarme? Eso es peor que vivir en la residencia. Tendría que encerrarme en casa antes de la una. Sí, señor, eso es lo obligado, aunque de vez en cuando. Ahí está lo más prometedor de los hombres casados. Pase lo que pase, jamás te pedirán matrimonio, puesto que ya está casado, ¿no? Cierto. Para preparar el trago vamos a necesitar Whisky, azúcar, una clara de huevo, jugo de limón, hielo y cáscara de naranja para decorar. ¡Suscríbete al canal! Y acá tenemos el famoso Whisky Sue, hecho en simples pasos para que lo puedas hacer en tu casa. No olvides que enviamos tus fotos para que podamos ver cómo te quedó. Si quieren que haga algún trago en especial de alguna serie o peli, déjenlo en los comentarios. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!